¡Azul es corrido! ¡Es más estar contigo! ¡Vamos a un final! ¡Con la falta de las obras! ¡Con el cuarto de descubierto! ¡Sí! ¡Muchas ganaremos! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Va atrás! ¡Uno! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Va atrás! ¡Suscríbete! ¡Va atrás! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Azul es corrido! ¡Ve! ¡Ve! ¡Vende, ve! ¡Va atrás! ¡V 넘 rhin Destiny! ¡Va atrás! ¡Va atrás! ¡Gracias! ¡Gracias!